Una segunda entrevista de la tarde y esta vez vamos a hablar con un intendente. Nos vamos hasta Adolfo González Chávez para hablar con su jefe comunal, Marcelo Santilla. Marcelo, lo comanda Juan Alfaro, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por tu llamado. No, gracias a vos por atendernos, como siempre, predispuesto a charlar con nosotros, que nos interesa la política bonaerense. Y defendemos la política bonaerense, ¿eh? A full. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Todo bien. Con muchas preguntas y vamos a arrancar así, así de una, como se dice, para preguntarte, se acerca el momento de definiciones, hay señales también en la provincia de Buenos Aires. Yo te diría así, a título personal, yo, Juan Alfaro, que ya hay casi un 50% en nombre del candidato o candidata a gobernador por la provincia de Buenos Aires por gestos que hubo en los últimos días, en las últimas semanas, que para mí es Verónica Magario, la intendente de La Matanza. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, bueno, coincidimos. Nosotros pensamos que hay algunos gestos y, bueno, y también la ciudadanía me parece que empieza a tomar definición. Y, bueno, me parece que Verónica es la que se encamina a ir precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Esto, bueno, lógicamente, hasta que no esté cerrada la lista, nunca podemos afirmarlo, pero vemos algunos gestos en este sentido. Bien. Hay una discusión histórica, quizá antes, soy joven todavía, se saldó, pero digamos, en el proceso del kirchnerismo sobre todo, que es la composición de la fórmula bonaerense del peronismo. Siempre el interior, del cual vos representás, se quejó por la ausencia de un miembro del interior bonaerense en la fórmula por la gobernación, ya sea por la gobernación o la vicegobernación. Este año, ¿vos pensás que puede llegar a darse esa situación que el compañero de fórmula, en este caso de Magario, si es que lo es, puede hacer un candidato o una candidata al interior? Pues yo creo que los intendentes aspiramos a eso. De todos modos, creo que el país y la provincia de Buenos Aires es una situación tremendamente compleja donde todos sabemos que el principal objetivo es poder ganar las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para poder instalar otro proyecto económico, un proyecto que tenga que ver con la producción. Pero creo que el interior de la provincia de Buenos Aires quiere reclamar esa estancia, que alguna vez lo tuvo Macás, acompañado de Tandil, y alguna vez Dalito Romá de Ramallo. Así que creemos que esa aspiración del interior es legítima, dado por lo que representa el interior, no solo en términos electorales, donde en conjunto es una cantidad importante, sino también un tema productivo. Así que bueno, pensamos que el interior se merece ese lugar, pero insisto que el objetivo de todos los peronistas y todos los que integran el Frente que apoye un proyecto popular y nacional, creo que tenemos como objetivo ganar la provincia de Buenos Aires, la Nación, con los mejores compañeros que nos representen y que nos puedan poner en ese lugar. Bien, perfecto. Tengo otra pregunta que también tiene que ver con el peronismo, es la unidad que busca el peronismo amplia. Hemos hablado con distintos intendentes de la Unidad Ciudadana acerca de la chance de que el masismo, el Frente Renovador, el mismo Sergio Marza, termine confluyendo en el mismo espacio con el kirchnerismo-peronismo. Algunos te dicen, sí, que vengan todos, no hay problema, otros te ponen reparos. ¿Cuál es tu postura acerca de una posibilidad de que masa y el masismo se una con el peronismo? Esa posibilidad tiene que estar abierta, yo soy partidario de que vengan todos dentro de un acuerdo y si vuelven a compartir los principios de un proyecto que genere trabajo, que genere justicia social. Es decir, masa integró un proyecto que generó trabajo, que generó justicia social, que tuvo una reivindicación importantísima para los jubilados del país. Bueno, me parece que si vuelve a esos principios, tienen que estar los compañeros que se han identificado con este criterio. No podemos excluir a nadie y tampoco creo que es época de juzgar. A veces, por la gobernabilidad, creo que algunos compañeros pueden haber tomado decisiones quizás no correctas, pero no creo que lo hayan hecho de mala fe. Es decir, en un momento la población pedía que un post-estado con la gobernabilidad se acompañe a Macri y a Vidal y bueno, los chicos obtuvieron presupuestos para tener un gobernamento donde, lógicamente, hoy nos lamentamos todos los argentinos. Bien. A vos, como, vuelvo al tema del interior, como representante del interior, como intendente de un lugar importante, el interior, ¿qué te gustaría que, juguemos, digamos, a las proyecciones? Gana una fórmula peronista en la provincia de Buenos Aires, ¿qué te gustaría, qué política para el interior te gustaría, o pensás que necesita el interior desde la administración bonaerense? Bueno, me parece que desde la administración bonaerense, el interior lo que es, es una gran descentralización. Me parece que hay que descentralizar y también creo que hay que ser menos reglada la actividad administrativa y más discrecional para los municipios. Esto, bien entendido, para explicarlo, si la provincia de Buenos Aires tiene un programa aprobado por presupuesto, por obra pública, es necesario que esa obra pública el intendente y el consejo de los grandes pueda tener la facultad de decidir qué obra elige, y una vez elegida la obra, también que tenga la facultad de realizar modificaciones. Es decir, hoy, el sistema hoy, hace años, el sistema es muy reglado, entonces uno quiere hacer una obra y quiere cambiar una cuadra de pavimento por otra o una cuadra de pavimento por cordón cuneta, y los convenios que se firman tienen que pasarse de vuelta por los organismos. Necesitamos que los trámites en lo administrativo se agilicen. No puede ser que para habilitar un sector histórico de un ciclado o un parque industrial haya que hacer 200 viajes a La Plata. Ahora, me parece que la provincia de Buenos Aires tiene que tomar definitivamente un acoso a la producción dándole velocidad a las habilitaciones productivas. Es decir, vos fíjate que un particular que quiera habilitar un emprendimiento tiene que ir al registro de propiedad de modelos de persona jurídica, al Ministerio de Asuntos Agrarios, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Salud. Tiene que recorrer todos esos sistemas porque tienen ningún venturo. Bueno, nosotros pensamos que hay que hacer una fuerte descentralización administrativa con poder de decisión en los municipios, y también evalúa que cuando se transfieren facultades tienen que transferirse los recursos. Bien. Tentarse a hacer esta definición, qué facultades van a tener o qué actividades van a tener los municipios y cuál es la provincia. Bien. La primera parte que vos me decís me remite a autonomía municipal, ¿no? Mayor autonomía municipal, que es lo que reclaman, creo, no te digo todos, pero el 99% de los intendentes. Sí, sí, yo creo que es el anhelo de que los municipios en algún momento se tenga esa autonomía municipal, pero es esa autonomía municipal que se tiene que discutir en el centro de la Tegra, esa autonomía municipal que tiene que ver con que los municipios puedan dictarse sus propias cartas orgánicas. Yo creo que hay que reclamarla y sí es un tiempo de base. A mí me parece que hay decisiones que se pueden tomar rápidamente y es por desempensar el Estado provincial y transferir estas facultades a los municipios. El programa del Fondo de la Tegra Municipal funcionó muy bien y era una situación de recceso que todavía no estaba controlado por la economía, por el Ministerio de Obras Públicas. Y en los municipios tenemos el control económico nacional del Tribunal de Comunidad. Bien. Me parece que la política tiene que confiar, la política provincial, en aquellos que son elegidos por el voto popular y conociéndolo como son los intendentes y los concejales. Bien. Me parece que acá el periodismo es con el imperio de hacer rápidamente, de llegar al gobierno, una fuerte descentralización administrativa y recursos. Y en un proceso de autonomía municipal, pero que sabemos que es largo. Bien, perfecto. Interesantes esos datos, ¿eh? Me parece que una vez que pase el fragor de la campaña, obviamente que de acá a un tiempo vamos a estar hablando todos de la campaña, de hecho ya lo estamos haciendo, me parece interesante sentarnos a discutir eso, precisamente, de cómo funciona hoy por hoy la administración bonaerense, la relación con los municipios, los cambios que tendrían que haber, me parece muy interesante y me parece que es un tema para seguir profundizando y seguir hablando y seguir escuchándonos entre nosotros. Mientras tanto, bueno, seguimos con la política. Gracias por atendernos, intendentes. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por podernos comunicar y por poder expresar esto que está trabajando el terrorismo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo.